Alfonso Herrera, mejor conocido como Poncho Herrera, aconseja a los nuevos rebeldes, a los rebeldes de Netflix. Y es que después que Dulce María dijera con Jordi Rosado que a ellos los bailaron bien bonito, ahora Poncho pide a los que tomaron la batuta que revisen bien los contratos. Aunque claro, también les deseo todo el éxito del mundo. Nosotros lo único que podemos comentarte es que la productora necesita ponerle más pancha a la serie porque tiene muchos vacíos. Y si continúa así, la banda solo quedará como un bonito recuerdo o una anécdota dentro de la serie. Recordemos lo que ocurrió con Like la leyenda. Seguiremos ampliando.